Justo el día del 154 aniversario de la quema de Bayamo, expresión de valentía y entrega a la patria, se efectuó la presentación de la campaña comunicativa por el 510 aniversario de la fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo, en el Parque Museo Ñico López, con el eslogan legendaria, auténtica, creativa. La campaña se divide en tres etapas, SPOC, menciones, carteles, plegables, páginas institucionales. Más allá, se pretende trascienda con acciones en las comunidades y elevar la calidad de vida del pueblo. Se propone dejar en la mente de todos y cada uno de nuestros pobladores la fe en que una ciudad superior es posible. Es por ello que esta campaña debe sentirse en cada rincón del municipio, en todas sus comunidades, sus calles, sus instituciones, sus espacios culturales. Es de todos y para todos. Un motivo para ser se traduce en la entrega de los compromisos de trabajo de organismos de masa y empresas. Esta misma tierra, que fue protagonista de la lucha independentista, se levante hoy con más fuerza que nunca para hacer de este año un año de victorias. Nos llegó el momento de poner por delante la nación, de pensar siempre en Cuba como en país y no en el bien personal, de anteponer en nosotros al yo. La revolución necesita ahora más que nunca que demos la gran batalla por la defensa y la economía, que desrumpamos al enemigo el plan de destrozarnos y oficiarnos, y que al mismo tiempo fortalezcamos en nuestra gente la espiritualidad, el civismo y el sentido del servicio público. La llegada en noviembre al aniversario de la ciudad es oportunidad para desde la génesis de la identidad fortalecer la condición de cubanos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.